Estos son los 5 mejores autos eléctricos que puedes comprarte en 2023 Partimos con el Polestar 2 Uno de los eléctricos más elegantes del mercado con una autonomía de hasta 550 kilómetros Destaca por ser uno de los primeros vehículos del mundo que integra un sistema operativo Android Automotive nativo que integra Google Cuenta con aplicaciones como Spotify, Google Maps y el asistente de voz de Google Assistant Valor base de 47 mil dólares Otro que da mucho que hablar es el Mini Cooper 2022 Uno de los vehículos eléctricos más accesibles del mercado Si bien no tiene una autonomía como otros que ando sin los 170 kilómetros Si destaca por su tamaño compacto Cuenta con una pantalla central de 8,8 pulgadas E incluye Apple CarPlay, app de navegación nativa, carga inalámbrica y sistema de audio de la marca Hermann Kardon Tiene un valor base de 30 mil dólares Por otra parte está el Hyundai Ioniq 5 que destaca por haber ganado el premio al mejor auto eléctrico del 2022 Autonomía de hasta 480 kilómetros y dos pantallas separadas por un marco que te entregan toda la info Su valor base es de 41 mil dólares Y como no tenemos el 100% eléctrico de Ford, el Mustang Mach-E 2022 Con un diseño muy atlético Autonomía de hasta 490 kilómetros Pantalla vertical de 15,5 pulgadas Y además cuenta con actualizaciones de software over the air que los va renovando Valor base de 45 mil dólares Y para cerrar está el Veloz Porsche Taycan 2022 Con diseño sedán de auto de Formula 1, Android Auto y Apple CarPlay Pero que aún así no logra llegar a la autonomía de los Tesla El más costoso del listado con su 84 mil dólares base Y tú, ¿con cuál de estos 5 te quedas?